De paso por California Muy quitado de la pena Andamos en el refuego Muy cerca de la frontera Y a los gringos los surtimos Pa' cagar en la loquera En una trocona blanca Muy cerquita de San Diego Nomás ven que voy y vengo Y siempre ando muy contento Nunca me aguito de nada Pa' mi esto es un pasatiempo Siempre he sido enamorado Se los debo a mi papá Fueras fracas morenitas De todos para gustar Pero las que más me gustan Y en Los Ángeles están California y Zacatecas Los estados que más quiero Zacatecas es mi tierra Allá está mi amor sincero Y California me gusta Y es donde gano dinero Y así se oye Arnoldo Valenzuela Y un saludo a toda la raza Que se la lleva a Zacatecas Hasta la Unión Americana Sí señor Y puro JS Records Tengo grandes camaradas Que siempre me han dado esquina Nomás pego la llamada Si el peligro se avecina Mi encanto de un ser caliente Es que el pleito les fascina El árbol lo haya por fresno En madera y por los baños Benditos viven mis primos Cuando hay fiesta la gozamos Nos gusta pistear de todo De nada nos asustamos Ya me voy, ya me despido Ya me paso a retirar Pues el tiempo vale oro Sabiéndolo aprovechar Soy del mezquital del oro Y el estado ya sabrá California y Zacatecas Los estados que más quiero Zacatecas es mi tierra Allá está mi amor sincero Y California me gusta Es donde gano dinero Es donde gano dinero De nada nos asustamos Y la Storm Yo yo ya meabel